¡Hey! Soy Gringel Gringeli y Super Missy Pooh. Como a mí me gusta la buena onda y cosas así, ¡súper mega wow! Hoy te mostraré un diseñito, pero en una forma un tanto gitana. ¡Oh, sí, cha, cha! Colorea la uña de color amarillo. ¡Nyan, nyan, nyan! Ahora, hace una línea negra no muy gruesa. Adorna con una franja rosa. Y por debajo de esta, una ligera línea blanca nacarada. Sobre la línea negra, pone puntitos amarillos. Encima de lo rosa, hace una línea verdecita. Aplica unos cuantos puntos rosados. Y puntitos verdes. ¡Oh, sí, ye, ye! El siguiente paso es escribir una palabra amorosa. Y protegerlo con el barniz para que dure más. Míralo, ve lo que están súper bonitas. Y es una manera súper divertida para que te pintes las uñas. Recordad que podés suscribirte para que te enteres de los nuevos diseños. Porque vos, ¡sás lo máximo! ¡Nyan, nyan, nyan! ¡Bye, bye!